¡Suscríbete al canal! 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 la jennifer lópez hecha barbie que empezó cuando se vendió costando 30 dólares y rápidamente subió a los 90 dólares en españa está algo difícil de conseguir solamente se puede conseguir en temas de reventa así es como la hemos acabado consiguiendo nosotros para enseñaros la pues en el canal y me parece que es muy bonita me da un poco de cosa a ver cómo sacarla pero vamos allá tendría que tirar de aquí bueno ahora vamos a sacar que tengo que usar la tijera para cortar pues por aquí los plásticos así que ahora la sacaré de la caja creo que ya lo estamos sacando poco a poco nos queda esta parte porque quiero mantener esta muñeca dentro de la caja entonces vamos a ver cómo lo sacamos pues poco a poco sin dañar el cartón ni nada creo que así podemos a ver qué es nuestra aquí vale y ya sólo nos queda esta parte ahí estamos aquí la tenemos podemos ver bien su ropa y pues bueno voy a dejar el móvil la cámara un poco más en alto así que voy a coger pues este poco mismo y nos ponemos aquí arriba para poder ver bien a esta muñeca es absolutamente increíble lo bien detallada que está y pues bueno los zapatos aquí se puede ver que es un zapato normal blanco vale vamos a dejarla ahí tumbado un momento el cuerpo de esta barbie pues fijaros que una pierna está recta y la otra pierna está un poco pues inclinada como podemos ver si puedo decir el material de este plástico yo he tenido muchas barbies normales en mis manos y ésta tiene una calidad espectacular al tocarla o sea no hay manera de que se vaya a destrozar esta barbie los tacones hay que decir que entran un poquito apretados pero está muy logrados ahí podéis ver un poco el pie de la forma que tiene está muy logrado tiene un alto nivel de realismo y me parece que está brutal hecho fijaros el vestido es increíble increíble sobre todo el moño que lleva ella que de por sí es una pasada lo bien hecho que está es cierto que no le veo un parecido súper enorme a la persona real vale a jennifer lópez pero sí que tiene ciertos parecidos en el tono de la piel el maquillaje que le han puesto el propio vestido la verdad que el vestido sí que me ha gustado muchísimo y pues esta es la jlo doll que tenemos y que es de jennifer lópez así que espero que os haya gustado si es así puedes darle like y suscríbete al canal para estar al tanto de las últimas novedades y también os diré que hemos ido al cine a ver pues las últimas películas entre ellas doctor strange en el multiverso la locura así que visitar el canal y en un futuro lo que voy a traer será que yo misma me pondré a hacer figuras de marvel de tamaño pues de 12 pulgadas y las haremos pues que sean custom así que bueno espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo con muchísimo más contenido así que suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra chicos esto ha sido todo por hoy